Hola mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, yo soy Luisa, para los que no me conocen, para los que están por primera vez aquí, bienvenidos, espero y este canal y su contenido se desagrado y que no se me vayan sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Mis corazones, en esta ocasión les tengo lo que son las braguitas, los choninos, el cubrepañal, como ustedes lo conozcan, y esta diadema muy muy sencilla de hacer. Y esta medida es de 0 a 3 veces, la misma medida del vestido. Bueno, pues sin más preámbulos, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Voy a estar ocupando esta marca, es Shanali, y es de mi amiga Sandra Manzanilla, quien es la propietaria de la tienda Estambres Jade. Es hilaza 100% algodón, es muy muy fresca. Esto es lo que nos mide nuestro hilo, como les digo, es de aproximadamente 2 milímetros. Me gasté 200 gramos solamente para el puro cubrepañal. Para la diadema yo voy a estar ocupando el mismo hilo que utilicé para el vestido, que es Alice Diva Plus. Es el mismo grosor. Esto es lo que nos mide de grosor nuestro hilo Diva Plus. Voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros para ambas piezas. Ya la decoración ustedes la deciden. Vamos a empezar haciendo 86 cadenas. Esas 86 cadenas a mí me miden 44 centímetros de cintura. Como les dije al inicio del video, tienen que medir la cintura del bebé. Una vez que ustedes tengan la medida de la cintura, es lo que ustedes van a hacer de inicio de cadenas. En mi caso son 86 cadenas. Y van a tomar el otro lado, el inicio de la cadena, y van a cerrar con un punto deslizado. De esta manera. Ahora van a hacer 3 cadenas. Y vamos a continuar haciendo un punto alto en cada punto. Teniendo pues un total de 86 puntos altos. Vamos a hacer un total de 10 vueltas en punto alto. Una vez que ustedes terminen de hacer esta vuelta, lo que tienen que hacer sencillamente es cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado. Y continúan haciendo lo mismo. 3 cadenas y un punto alto en cada punto. En cada vuelta ustedes tienen que tener 86 puntos. Si ustedes lo quieren más ancho, pues pueden ir haciendo aumentos a su criterio. El cual yo no lo voy a hacer así. Voy a hacer las 10 vueltas con 86 puntos altos. Entonces vamos a continuar tejiendo estas 10 vueltas. Bueno mis corazones, pues aquí tenemos las 10 vueltas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar los puntos. Y vamos a dejar la mitad para adelante y la mitad para el frente. Y aquí en donde tengo mi marcador, en el siguiente punto voy a poner mi nuevo hilo y voy a seguir trabajando. Voy a trabajar una vuelta con un punto en cada punto, así como lo estoy haciendo. Igual en punto alto. Entonces hacemos punto alto hasta llegar a donde tenemos el marcador. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una, dos cadenas, vamos a girar y en el siguiente punto hacemos el punto alto. Este punto, márquenlo para que ustedes sepan que ahí hay una disminución y que solamente es un punto. Entonces hacemos el siguiente punto alto, no lo cerramos, en el siguiente punto, un punto alto y aquí cerramos todo junto. Así. Ahora vamos a hacer, entonces tenemos dos disminuciones de punto alto. Vamos a hacer un punto alto en cada punto hasta llegar a cuatro puntos antes en donde vamos a hacer igual dos disminuciones. Y aquí tenemos los últimos dos, no se nos olvide la, perdón, no se nos olvide aquí que aquí está un punto, ok, las tres cadenas que hicimos. Ahora vamos a hacer igual dos disminuciones, vamos a hacer igual dos disminuciones al inicio, aquí está un punto, ok, márquenlo. Tenemos una disminución y una segunda disminución. Ahora vamos a hacer igual dos disminuciones. Ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto hasta llegar a cuatro puntos antes en donde vamos a hacer las dos disminuciones. Listo. Llegamos a los cuatro puntos antes en donde vamos a hacer una disminución. Y la segunda disminución de esta manera. Listo. Ahora hacemos una, dos cadenas, vamos a girar y vamos a hacer aquí mismo la disminución. Vayan marcando ustedes los puntos para que les cuadre al final. Ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto hasta llegar a dos puntos antes para hacer una disminución. Ahora ya nada más vamos a hacer una disminución al inicio y una disminución al final. Listo. Llegamos a los dos puntos antes en donde vamos a hacer una disminución de esta manera. Y de aquí en adelante vamos a trabajar igual, tenemos dos cadenas, vamos a girar y volvemos a hacer la disminución. Aquí marquen el punto y vamos a hacer punto alto hasta llegar a dos puntos antes en donde vamos a hacer la siguiente disminución. Vamos a trabajar un total de seis vueltas con una disminución al inicio y una disminución al final. Listo. Ya terminé las vueltas. Terminé y hice dos vueltas solamente con un punto en cada punto los puntos que me quedaron anteriormente. Me quedaron un total de 18 puntos. Ahora que es lo que vamos a hacer vamos a contar 10 puntos aquí y vamos a poner un marcador. Tenemos que dejar 10 puntos libres para las piernitas y tengo aquí un punto en cada punto. Tengo un total de 26 puntos altos. Ahora que es lo que vamos a hacer vamos a hacer una, dos cadenas, vamos a girar y vamos a hacer una disminución al inicio y una disminución al final. Así como trabajamos el otro lado. Vamos a hacer un total de cuatro vueltas de una disminución al inicio y una disminución al final. Listo. Terminé las cuatro vueltas con una disminución al inicio y una disminución al final teniendo un total de 18 puntos altos. Ahora tengo tres cadenas y voy a hacer una vuelta con 18 puntos altos. De esta manera. Así. Listo. Terminé la vuelta. Voy a cortar la hebra y voy a dejar un trocito largo porque yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a coser, voy a unir estas dos partes aquí. Las voy a unir con costuras normales. Ahora ustedes deciden si quieren poner botones y aquí lo dejan ustedes abierto. Yo lo voy a cerrar y lo voy a hacer con costuras como ya lo hemos hecho en muchos videos. Y no es algo del otro mundo. Creo que todo mundo sabemos coser y yo ya se los he mostrado en muchos videos. Así que vamos a coser esta parte. Ya cosí yo y hice ya una piernita. Ahora que es lo que vamos a hacer. Por el lado que ustedes quieran. Pueden pinchar para meter la nueva hebra. Y que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer dos vueltas en medio punto. Como yo ya se los he dicho en muchos videos. Yo suelo pinchar sobre el punto. Para que no se me abra tanto el punto. Así. Ustedes tienen que ir calculando en donde queda el punto. Para que no se les vaya a empezar como que a fruncir. O les vaya a quedar este aguado. De eso depende mucho ustedes. El cálculo que ustedes hagan. Entonces vamos a hacer dos vueltas. Esta y una segunda vuelta. Listo. Ya terminé las dos vueltas. Y vamos a hacer el mismo motivo que hicimos en el vestidito. Lo vamos a hacer aquí. Pero vamos a hacer con una pequeña variación. Vamos a hacer cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro cadenas. Y en ese punto. En ese mismo punto. Mejor dicho. Donde deslizamos. Vamos a hacer un medio punto. Vamos a saltar este punto. En el siguiente. Hacemos un medio punto. Tres cadenas. Medio punto. En ese mismo punto. Saltamos un punto. En el siguiente. Hacemos medio punto. Uno, dos, tres cadenas. En ese mismo punto. Un medio punto. Otra vez. Nos saltamos un punto. En el siguiente. Medio punto. Tres cadenas. Si ustedes gustan. Pueden hacer más. En ese mismo punto. Medio punto. Y nos tiene que quedar algo así. Esto es lo que yo le estoy haciendo como motivo. Aquí lo pueden ver ustedes. Como les digo. Ustedes le pueden poner más cadenas. Menos cadenas. Como a ustedes se les haga mejor. Y vamos a hacer así. Las dos piernas. Mis corazones. Para hacer lo que. Es el elástico. Vamos a hacer. Una vuelta. En punto alto. Pero el punto alto. Lo vamos a hacer. Alargado. De esta manera. O sea. De tres sacadas. No me corten el hilo. Cuando ustedes terminen. Porque vamos a hacer algo. Que no hemos hecho. Este. En ningún video. Entonces. Vamos a terminar esta vuelta. En punto alto. Alargado. Listo. Ya terminé. Ya cerré. En la tercera cadena. Y ahora vamos a tomar. Nuestro elástico. De esta manera. Y que es lo que vamos a hacer. Vamos a doblar. Esta vuelta. En punto alto. Alargado. Y muy simple. Vamos a hacer. Como puntadas. Y así. Así como ustedes. Lo pueden ver en la pantalla. Así como vamos a hacer un tipo pretina. Aquí nos metemos el siguiente punto. Y sacamos acá. Así. Así. Para que se vaya quedando el elástico dentro. Metemos en el siguiente punto. Y sacamos acá. Estamos dando pequeñas puntadas. Metemos. Y sacamos acá arriba. Estamos cosiendo una pretina. Como quien dice. Miren. Así. Miren. Se fijan. O igual lo pueden hacer con punto deslizado. Con el gancho. Ya es decisión de cada una. Como lo hace. Pero yo así lo voy a hacer. Mis corazones. Miren. Así nos tiene que quedar. Así. Y. Yo tengo estos pequeños holanes. En la parte de atrás. Ahorita les voy a decir. Cómo fue que yo los hice. No es nada complicado. Y aquí está donde termina la primera vuelta. Aquí lo pueden ver ustedes. Y aquí. Ustedes van a tomar. De acuerdo. A la distancia que tenemos de aquí a acá. Que. Yo lo voy a meter en este punto. Yo no tengo contados los puntos. Yo todo lo voy haciendo. Este. Pues. A ojo. Entonces aquí. Voy a meter el punto. Y voy a tejer. Tres cadenas. Una. Dos. Tres cadenas. En ese mismo punto. Ustedes pueden hacer esto. Miren. Doble. Así. Así. Para que se les haga más fácil. En ese mismo punto. Pues voy a hacer un punto alto. Por cada punto. Aquí está el hoyito. Aquí. Voy a estar haciendo. Dos puntos altos. O sea. Un aumento. Por cada punto. De esta manera. Así. Como les digo. Yo no estoy contando los puntos. Yo sencillamente me guío. Hasta donde lo quiero. Yo voy a trabajar hasta este último punto de aquí. Porque no quiero que se me venga para la parte de acá de enfrente. Puesto que nada más lo voy a hacer por la parte de atrás. Entonces yo voy a continuar haciendo esto. O sea. Que dos puntos en cada punto. Hasta llegar pues al otro lado. De esta manera. De esta manera. No es nada de este del otro mundo. Ni está complicado lo que estamos haciendo aquí. Aquí está. Entonces vamos a continuar haciendo dos puntos altos en cada punto. Entonces si ustedes lo quieren más pomposo. Pueden hacer el punto alto doble. O pueden hacer el punto alto alargado. Cualquiera de las dos opciones les va a quedar perfecto. Listo. Terminamos. Y ahora que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Tres cadenas. Vamos a girar. Y vamos a hacer en ese mismo punto. Un punto alto. Y vamos a hacer dos puntos altos en cada punto. Para que nos quede así bien plisadito. Si ustedes lo quieren más plisado del que yo lo tengo aquí. Pueden hacer un aumento en un punto. Y tres puntos altos en el siguiente. Y así se pueden ir. Y les va a quedar igual de plisadito. Bueno. Muchísimo más bonito les va a quedar. Entonces. Esto es lo que yo voy a estar haciendo. En cada punto. Pues dos puntos altos. Listo. Terminamos. Vamos a hacer una. Dos. Tres. Cuatro cadenas. Vamos a girar. Y en ese punto vamos a hacer un medio punto. Vamos a hacer el mismo motivo. Que hicimos en la parte de aquí abajo. De las piernitas. Nos saltamos un punto en el siguiente medio punto. Uno. Dos. Tres cadenas. Medio punto en ese mismo punto. Nos saltamos un punto en el siguiente. Medio punto. Uno. Dos. Tres cadenas. Y el medio punto. Saltamos un punto en el siguiente. Medio punto. Tres cadenas. Medio punto en ese mismo punto. Esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Y una vez que ustedes terminen cortan la hebra y la pierden. Y nos vamos a estar saltando una. Dos vueltas. Donde termina la vuelta número dos. Ustedes van a hacer el siguiente holand. Igual acá. Ustedes deciden en donde lo van a poner. Si quieren dejar más espacios. O menos espacios. Aquí en el tercer holand. Yo hice uno. Dos. Y en donde termina el número. Pero la hilera número tres. Empecé a hacer el siguiente holand. Para que me tapara prácticamente parte de la pompa. Pero ustedes deciden cuántos. Cuántos holandes hacer. Y qué distancia. Listo mis amores. Aquí lo tienen. Si ustedes gustan. Pueden hacer solamente dos vueltas. Estas dos. Y aquí hacen lo que es un moño. Si ustedes no se quieren complicar en hacer los holandes. También pueden poner encaje. Yo se los mostré también en otro cubrepañal. Pero aquí lo tienen. Este modelito. Lo pueden ustedes hacer tanto de niño como de niña. Ya saben los colores que de su preferencia también. Y en las medidas para tallas más grandes. Lo que tienen que hacer. Pues es medir la cintura del bebé. Lo que es el área de las piernitas. Y pues ahora vámonos a la diadema. Para la diadema voy a estar ocupando la misma marca que utilicé para el vestido. Es Alice Diva Plus. Y voy a empezar haciendo 10 cadenas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta cadena. Y vamos a hacer un punto alto. Una, dos cadenas. En el siguiente punto. Dos puntos altos. Una, dos cadenas. Y nos vamos a saltar. Uno, dos. En el siguiente punto. Hacemos dos puntos altos en ese mismo punto. Uno y dos. Dos cadenas. En el último punto. Los últimos dos puntos altos. Uno. Y dos. Entonces tenemos dos abanicos de cuatro puntos altos separados de dos cadenas. Vamos a girar y vamos a deslizar. Hasta donde tenemos la cadenita. Tres cadenas. En ese mismo punto. O en las cadenitas, perdón. Un punto alto. Dos cadenas. En ese mismo punto. Dos puntos altos. Dos cadenas. Nos pasamos a las siguientes cadenitas del abanico en donde vamos a hacer el mismo abanico de cuatro puntos altos separado de dos cadenas. Dos cadenas. Volvemos a hacer lo mismo. Giramos. Y nos vamos a deslizar a las cadenitas del abanico. Volvemos a repetir. Tres cadenas. Un punto alto. En ese mismo lazo de cadena. Dos cadenas. Y hacemos los dos puntos altos restantes. Dos cadenas. Y nos pasamos a las cadenitas del abanico en donde vamos a hacer el mismo abanico de cuatro puntos altos separado de dos cadenas. Esto es lo que nosotros vamos a estar repitiendo por las veces que ustedes crean necesarias o las veces que ustedes necesiten. Yo hice un total de 32 vueltas porque estoy haciendo la diadema para una bebé de tres meses. Yo aquí ya la tengo terminada y por donde nos quedaron las dos cadenitas vamos a pasar lo que es el listón. Entonces así nos tiene que quedar nuestra diadema y yo puse este moño. Les quiero dar una pequeña recomendación para que este listón no se mueva. Ustedes el moño lo van a coser justamente en este espacio. En un espacio de listón para que no se mueva. Para que no se vaya a salir o que se yo. Entonces aquí la pueden ver la diadema. Está muy simple. Entonces mis corazones ya tenemos terminado lo que es nuestras draguitas y nuestra diadema. Ya tenemos entonces las tres piezas. Solamente nos faltan los zapatitos. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video tutorial les haya gustado. Y si fue así pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!